Hoy comenzamos una serie sobre las mujeres en la independencia de la Nueva Granada. En mi libro de historia de cuarto de primaria eran La Pola y otras tres, pero he querido hacer un reconocimiento a muchas otras. Si bien a algunas hasta les hemos hecho videos como a la Negra Magdalena, pero las volveremos a mencionar, a veces en grupo y otras veces a ella sola. Hoy vamos a hablar sobre Ana María Arguelles de Galán, la mamá de José Antonio Galán y de Toribia Verdugo, su esposa. En 1734 Ana María Arguelles se casó con Antonio Galán, natural de Galicia, España. Juntaron sus ahorros y compraron una parcela en las afueras de Charalá. Él cultivaba tabaco y maíz. Ella fabricaba telas en un telar y posteriormente teñía con tintes que hacían los indígenas guanes. Tuvieron ocho hijos y los educaron con esmero ellos mismos. Además les enseñaron el amor hacia los indios guanes, con quienes Ana María hacía trueques. Y el que más le acompañaba en estas diligencias era su hijo José Antonio, el tercero de la camada. Toribia, la esposa de Galán, era la única hija de Juan Verdugo. Desde antes de casarse José Antonio había defendido clandestinamente a los indios guanes. Verdugo no gustaba ni un poquito de Galán, pero su hija era indómita igual que el novio y lo impuso en la casa. En una época en que los padres arreglaban los matrimonios y las hijas simplemente obedecían, eso fue una ruptura. Y por esa ruptura con las costumbres de la época, Toribia es una precursora del feminismo. Se casaron en Charalá en 1766 y al año siguiente nació su hija María Gregoria y 10 años después nació su hijo Mateo. El virrey Solís y su sucesor, el virrey Mesía de la Cerda, que fue quien trajo al sabio Mutis como su médico personal, habían prohibido tocar a los indígenas guanes. Pero cuando llegó el virrey Guirior, ordenó al corregidor de Charalá que los exterminara. Este contrató a Verdugo, al suegro de Galán y a otro personaje para que hicieran todo el trabajo sucio. A poco regresaron con 15 cabezas aún sangrando en un saco, diciendo que eran de los guanes. Las tiraron en la plaza y cobraron la recompensa. Aunque, imagínense ustedes, resultaron ser de una etnia vecina a los guanes. José Antonio se indignó con este grotesco y cruel hecho y organizó una insurrección de los guanes contando con el apoyo de Toribia y de su mamá. Así como del hermano del propio sabio Mutis. Es que los hermanos Mutis ayudaron mucho a los patriotas durante la independencia. Fueron ellos quienes contactaron a los insurgentes de Charalá y del Socorro con los criollos de Bogotá. Como Verdugo sospechaba de su yerno, pero no tenía pruebas. Imagínense ustedes, lo denunció Disque por abusar de su nieta. Y Galán, por temor a que se descubrieran sus actividades subversivas, fue a Andel Juez y explicó que él bañaba a la niña cuando su esposa estaba trabajando. Y Toribia lo apoyó irrestrictamente. Detuvieron el proceso, pero no lo cerraron. En 1777 fue la primera gran revolución de los indígenas guanes. Galán los encabezó y los apoyó. Asaltó la prefectura de Charalá. Quemó el proceso que le seguía. Metió en la cárcel al corregidor Bobadilla. Levantó al pueblo en su contra hasta que ese corregidor le tocó dimitir. Mientras la mamá y la esposa de Galán fueron su gran apoyo, sirviendo de enlace, transportando armas, haciendo todo lo que él les pedía y hasta mucho más. Una vez pertrechados, los guanes iniciaron la guerra y la ganaron. De inmediato se suspendieron todas las hostilidades en contra de él. Verdugo le tendió entonces una trampa a José Antonio aprovechando que su papá estaba moribundo. Imagínense que le hizo venir a verle. Y encerró a Toribia para que no le pudiera avisar. Así fue capturado en Charalá. No lo condenaron a muerte porque varios criollos influyentes que habían apoyado en secreto a los guanes intermediaron, pero lo condenaron a prestar el servicio militar en el regimiento fijo de Cartagena y a 10 años de destierro de la zona. Se fugó en 1870 cuando no habían pasado ni tres años. Al regresar a Charalá, Ana María y Toribia lo cubrieron mientras restablecía sus contactos con los guanes y demás líderes patriotas de Barichara, de San Gil y del Socorro. Verdugo, el suegro de Galán, había muerto en un combate en contra de los guanes. Es en ese momento cuando Manuelita Beltrán arranca los carteles de los impuestos y la negra Magdalena se sobra con sus valerosas acciones, ambas en el Socorro. Ana María y Toribia apoyaron a José Antonio mientras volvía a organizar el movimiento en el Socorro y en San Gil. Pero allá pedían rebajar los impuestos. En cambio, Galán andaba en otro cuento muy distinto. Él luchaba por tumbar el régimen colonial y sustituirlo por otro republicano como el que comenzaba a gobernar en los Estados Unidos de Norteamérica. Como jefe de la insurrección, después de tener en jaque y en vilo a las autoridades coloniales Durante seis meses, con solamente 50 hombres, José Antonio fue capturado en octubre de 1781 y fue conducido a Santa Fe con otros tres compañeros, Ana María y Toribia. Y Gregoria, la hija de José Antonio, que ya tenía 14 años, salieron las tres para Bogotá a ayudar a su papá, esposo e hijo. Cuando Ana María vio a su hijo caminando con grilletes y amarrados en la plaza, esa mujer se quiso morir y se arrodilló ante los militares y les pidió que no le hicieran nada. Por favor. Imagínense ustedes la angustia de una madre suplicando por la vida de su hijo. Los guardias condujeron a la propia mamá de Galán a la sala de torturas. La pusieron en el potro para que dijera que su hijo había tenido acceso carnal con su nieta, pero ella se negó. Cuando se privaba de dolor, la revivían echándole agua encima, pero la estiraron tanto que casi la matan. Y la pobre mujer murió el día antes que su hijo. Afortunadamente, éste nunca se enteró de lo que le había pasado a su madre. Después cogieron a la niña y la montaron también en el potro. Pero cuando Toribia vio semejante atrocidad, fue y se arrodilló ante los jueces, implorando el perdón para su inocente hija. Y con tal de que se la devolvieran, dijo todas las atrocidades que ustedes se puedan imaginar, todo lo que le exigieron en contra de su amadísimo esposo. De inmediato salieron las dos mujeres hacia Charalá, donde se reunieron con su hijo Mateo. Galán fue condenado y su cuerpo desmembrado. El pie derecho quedó en Charalá para escarmiento de los vecinos. ¡Cuánta atrocidad y crueldad! Habían ordenado echar sal sobre su casa y declarar infame a su descendencia. Pero esta parte de la condena no se cumplió, porque los vecinos de Charalá amenazaron con amotinarse, si no se le permitía a la viuda y a los hijos del comunero, vivir en su casa sin ser molestados. Durante un año y medio, Toribia y sus dos hijos fueron diariamente a rezar ante el pie derecho de su esposo y padre, que fue colocado a la entrada de Charalá. Se les unieron tantos en Charalá y en las otras poblaciones donde había partes de su cuerpo. Es que tenían las partes como las reliquias de los santos. Fue cuando el arzobispo Virrey Caballero y Góngora, alarmado de que los criminales terminasen beatificados, decretó el indulto general para todos los implicados en la revuelta de 1781 y mandó a recoger los restos de los ajusticiados con el pretexto del perdón, pero realmente fue para detener aquellas oraciones. Imagínense ustedes, ¿qué tal que comenzaran a hacer milagros? Toribia y sus hijos iniciaron una peregrinación para recuperar todos los restos que pudieron para su esposo y padre y les dieron cristiana sepultura. Bueno amigos, con esta dramática historia de Toribia y Ana María, comenzamos la serie sobre mujeres en la independencia. Me encantaría conocer tu opinión sobre esta historia abajo en los comentarios. Si te gustó esta crónica, dale like. Haz clic sobre la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos de nuestro canal. Y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. Hasta pronto.